Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Y cuando se que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar No me salen las palabras para expresarte que te quiero Y no sé cómo explicarte lo que me hace sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Mirarte hacia aquí y yo no puedo comprender Que tú no seas la que me ama Y como mirarte a esos ojos que me dejan en enero Y cuando se que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y como decirte Y que no quiero que este amor sea pasajero Y que de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No me sale la palabra mamacita pa' decirte que te quiero Yo quiero expresarte mi amor Porque yo quiero entregarte un amor que sea firme y duradero No me sale la palabra mamacita pa' decirte que te quiero Yo quiero expresarte mi amor Yo quiero expresarte mi amor Si la vida me enseñó que va primero mi amor Y si La vida es que afuera Y como olvidarte A esos ojos que me dejan en enero Y cuando se que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Zampacoa, 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 Zampacoa Zampacoa, Zampacoa, Zampacoa